... ¡No! 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 Gracias por favor no tenés problemas Déjenme lo para con La Rock y el Rocket Vayan a su lucha ¡No! a mi me da lo mismo tener problema no tener problema con este luchador este luchador cada vez que juega salió por la copa a pegarle a la gente así que yo esta lucha la declaro de oro de tres caritas por la copa del colegio nacional señalamente el ganador de este combate se guiará esta copa tan feliz ¿dónde te daría por la copa del colegio nacional? no podía ser de otra manera Ahora, el evento principal, lucha, y caza social, no hay profesión al presidente de la nueva lucha de la guerra, a los 15. Letina, recordemos que la primera lucha, la primera caída, es regla vestido normal. La segunda, es una regla donde, la segunda lucha, primera caída, lucha normal. La segunda, es una regla. Lucha, la primera caída, lucha, y la primera caída. El político es otra de la arena. Y después de haber una lucha, la primera lucha, en el que tiene la revolución, los gobiernos son los gobiernos son los gobiernos. El partido, yo no sé qué habrá pasado. Mira, pues ahí hay un campeonato de lazo, se va a mandar la esquina. Este es el primer favor de los gobiernos. Una vez más que la primera caída es una lucha por más. La segunda caída es una lucha por más. La segunda caída es una lucha de rendición. Aquí fuiste se llama. 4, 1, 2, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Recordemos que antes Rick atacó a Imaño, perdón. con la espalda cuidado con esto ¿puedes ser el final? ¡no! el final de la familia tenía ¡no! los chavales ¿están viendo la dexas? ¡no! ¿qué pasó? ¿tiene la caída? ¡Darte Bill gana! ¡no! 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 Esta llegada lo mismo pasó por todos y recuerdenos que las querían ver el dolor ¡1, 2! ¡1, 2! ¡3! ¡no! ¡4, 3! ¡4, 3, 3! ¡4, 3! ¡4, 3, 3! ¡4, 3, 4, 3! ¡4, 3, 3! ¡4, 3, 3! ¡4, 3, 2, 3! ¡ah! ¿Y dónde acaba? ¿Tres? No. Pero hay que caerse de la última vez. ¿Alguien? Ahí. ¿Suchas para decir? ¡Nós! Les recordo que esta lucha... El sorteo vale en cualquier parte de este lugar. ¿Querés lo saber, la gente, por el público? ¿Encubio está? ¿El público está con Ibaña? ¡Sí! El público está en main. ¡Gol! ¡Suscríbete al canal, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Ohh?! Por favor, ¡the Ven Fabián tiene contracts! ¡Este government es peligroso. ¡Sobretodole de Darkest! you match en nuestro luchador, que es una mujer! Ha sido la última thứ que 02 años ha sido portada como la mejor luchadora del país. Y eso me lo digo. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo por favor le pido hablarme porque está bien que sea una lucha sin calificación que sea una lucha de recesión ¿Qué está haciendo? Ah, está cansado ¡Uy, el aso todo eso! De los pies chingas de la gente ¡Uy, el aso todo! 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 Dante Rigg está muy seguro a pesar de que se llevo y manda la segunda caída de Dante Rigg está tomando un punto de batalla ¡Uy! Un supliz con destrozón con Alexis Ahora se baja el Rigg ¡A mi licencia contra el Rigg! ¡Bien, el aso todo! No, 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 no. ¡A mi licencia contra el Rigg! ¡Comingo, el aso todo! ¡A mi licencia contra el Rigg Decidado! ¡No, no, no, no! ¡Va a utilizar el baletín de esta pasión! ¡Ve que contiene ese baletínfora Martín Runas? ¡A mi licencia contra el Rigg Una lata? Voy a meITAR 1 Efectivamente es el dampos ¿Ve que se acaba por el goce? ¡Ve que va exceptuando el B gar τον del Bolie ¡Viva! Iván te contrató. Iván te contrató. ¿Qué está haciendo Iván? ¡Tributo! ¡Tributo! ¡Mira! ¡Mierda! 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 Y así es, y vamos a ver el contratado de Lisania. ¡Ahora es mi maestro! ¡Ahora es mi maestro! ¡Ahora es mi maestro! ¡Sí! 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 Recordemos que esta lucha se termina cuando uno de los dos desiguales se rindan. ¡Sí! 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 ¡No! ¡NOOOOOO! ¡Sueltame! ¡Quítate, quítate! ¡Papá! El mar de aquí en las camales y esto que lo diré, de General Exis no me gusta Ya, me ha estado dando miedo esta lucha y más de esta vez que sea una mujer, que sea la mejor del país pero ahora ya está, se está sobrepassando un poquito, en cuanto a la prejudicia ¡Eres muy luchas! ¡Vamos, Brasilia! ¡Ah! recuerden que esta lucha es una lucha de bendición esta última caída es una lucha de bendición si Manta lo van a hacer que van a salir a la copa de con esto nacional en esta tarde ya no saben si no vienen esta serie Manta literalmente se están dando por todo no quieren dejar nada para mañana y Manta está poniendo en la calle mi madre está haciendo un columpio generalmente esto no me gusta a una lección para el señor Manta y Milla hoy se le da la cabeza por eso Manta y Manta no se ve se le da la cabeza se le da la cabeza Manta y Manta no se hace saben que Manta y Manta es la mejor luchadora del país la única que se mueve una lucha una lucha me lleva al momento dando un ritmo como si vengué camina legada edad con el corazón de coraje se le da la lucha se está tratando el trabajo con un gran pelón y la cabeza de la Sag komma es una lucha que se la da la Yesperá wirklich no tienen las latas ¡Primon! 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 ¿Qué va a hacer ahora? ¡De nuevo a la escalera! Está muy caliente ...y esto es un par de seguidores de esta vez... ...y esto es un par de seguidores de esta vez... ...siguiente lo pone estratégicamente en la esquina... ...está tomando vuelo y la va a guiar... ...la bolterera con esta escala... ...esta en la escalera... ...dante el visto más vuelo... ...uy mira una lanza cortita con el estilo... ...uy mira mira, este ya me está... ...hugirado con esto... ...ya se me toma la buenita... ...vane con tal cosa de esquina... ...quienes corredidas... ...no ven... ...y el jugo a la luz... ...cuidamos la camina de la multi... ...y el jugo... ...sacen de ahí por favor... ...cuidemos la integridad de nuestros bichadores... ...buena el exil... ...porque pongan allá que... ...vamos a la dos jugadores... ...dante el jugador... ...miren el jugador... ...está quitando el jugador... ...está haciendo un mal de castigo... ...miren el jugador... ...es al lado... ...lidando el jugador en la zona... ...lidando el jugador en la cárcel... ...carnica de Imania... ...se rinca la seriente... ...se rinca la seriente... ...se rinca la seriente... ...dante el... ...la levanta... ...crimado... ...dante el vinte a los ángeles... ...dióno... ...uy se refugía las cuerdas... ...suelta... ...miren el castigo... ...ahora se va a venir... ...que va a pasar... 5 y más 14 ¡Vamos! Es por la culpa del conecío nacional Hacemos un respeto, primera caída de Albrecht Segunda caída de Ibargat Viene la computadora de Valdecht Hice una transmisión Milán de Bogota Ahora ustedes saben, ahora ustedes conocen por qué Ibargat es considerada la mejor computadora del país ¡Ahhhh! Uy, ¿ya estás haciendo la raya? ¿Te lo vedes? Uy, ¿qué pasa? Si oí o no se oí, si oí o no se oí o no se oí o no se oí o no? No puedo decirte que no, no puedo decirte que no. No hay ni que no está. No está que para la garganta, ¿no está aquí? No está que para la garganta, no me voy a la escuela para la familia. ¿Cómo se va? Díganme así, no hay nada más. Mira, con el estímulo de la, me ha soltado, se ha ya, me ha soltado, se me venga. Nuevamente aquí la presión, mire, 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 un votado en Puerto Olímpico, un votado en Puerto Olímpico. Felicidades, amigos. El voto se rinde. De la mano al público, ¡cuál es el voto! Se rinde, el voto Ruiz, y la ganadería de este voto, el voto, el voto, el voto, el voto, el voto. De la mano a la presión, el voto, el voto, con ustedes, Imbalda, y esta es la mano de nuevo, la ganadería de este voto. Los fin tenemos un final civil, Imbalda, ha cumplido el ganso de todas las que le han dicho antes de hoy, y consigue a mi grupo de suelo, para la ganadería, y para la ganadería, para la ganadería. Porque la ganadería, de la ganadería, y para la ganadería. crime. んだé. En la ganadería, la ganadería, la ganadería, la ganadería. En la ganadería. Clá 마음,